No me digas nada, tengo la que cambia Antes de apagarme, tengo que explotar Ya sabes, te amo, pero estoy guardando Pura dinámica en mi corazón Necesito declararme en cortocircuito Me pasé la vida viendo Y viendo formas en el mundo me desarrolló Me pasé la vida viendo Viendo formas en el mundo me desarrolló No me digas nada, tengo la que cambia Antes de apagarme, tengo que explotar No me digas nada, tengo la que cambia